Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la CETA 101, el Gobierno de la Tarde. Estaba revisando un informe que publicó la Dirección General de Impuestos Internos en el primer trimestre de este año, pero es un informe que trata sobre datos del año 2019. El informe, el boletín estadístico de la Dirección General de Impuestos Internos, donde aparecen unos datos que se tornan interesantes para visualizar cómo se compone nuestro sistema de recaudación de impuestos, nuestro sistema empresarial incluso en sentido general. En 2019 teníamos una composición empresarial que no ha variado mucho a la actualidad, solamente salvando la diferencia de que en el año 2020 tuvimos el caso de la pandemia, pero la cantidad de empresas, la cantidad de empleadores, pues vuelve a la normalidad en este año y es más o menos lo mismo. No hay mucha variación en ese sentido. Entonces, algunos datos que se pueden tomar en consideración. En el año 2019 las recaudaciones de impuestos internos sumaron 483.075 millones de pesos. Eso fue un crecimiento de un 12%, pero no fue, repito, en el año 2019 antes de la pandemia. Ahora, elementos interesantes. El 76.4% de las recaudaciones de impuestos internos fue aportado por empresas registradas en el Distrito Nacional. El 8.3% en la provincia de Santo Domingo, un 4.3% en la provincia de Santiago y el resto del país, el resto del país, un 11.1%. O sea que tres demarcaciones del país, pues representan cerca del 90% de los aportes económicos o de los pagos de impuestos internos que se reportan a la DGI. De otro elemento interesante es el hecho de que los impuestos, el 53% de los impuestos pagados a la DGI o a través de la DGI, que es la principal agencia recaudadora, recauda alrededor de un 76% del total de recaudos del Estado, pues el 53% fue de impuestos indirectos y un 47% más o menos de impuestos directos. ¿Cuáles son los impuestos directos? Los impuestos directos son aquellos impuestos que tienen que ver con impuestos sobre la renta, con las ganancias o las propiedades o las riquezas que tienen las empresas que son las que pagan los impuestos. Todos los impuestos indirectos son los que se pagan a través de las empresas, pero que las empresas fungen como agentes de retención. Por ejemplo, el ITEVIS, el impuesto selectivo al consumo, que no lo paga la empresa, sino que la empresa lo que hace es que se constituyen agentes de retención para cobrarle al consumidor final ese gravamen y luego entonces transferirlo, entregárselo al fisco. Entonces, el 53% de nuestros impuestos, de los impuestos que recibe la DGI, son impuestos indirectos. Es decir, son impuestos que pesan sobre el consumidor final. Entonces, otro elemento que también llama mucho la atención es el de la cantidad de contribuyentes que tenemos en el país. Al cierre de 2019, habían 582,332 contribuyentes registrados. Contribuyentes son empresas y personas físicas que se registran como productores de bienes y servicios y que entonces pagan impuestos. De esa cantidad, señores, de esa cantidad, 582,332 contribuyentes. El 60% son personas jurídicas, es decir, empresas, y el 40% más o menos son personas físicas, es decir, personas profesionales, independientes, que se registran como contribuyentes. Pero, un elemento que llama poderosamente la atención es la cantidad de contribuyentes importantes o grandes, que son lo que representan la mayor parte de los recaudos del Estado. 730 de los 582,332 contribuyentes, solo 730 son grandes consumidores, perdón, grandes contribuyentes. Y esos 730 aportan más del 75% de las recaudaciones de impuestos internos. Ahora, esos 730 representan apenas el 0.1% de la cantidad de contribuyentes. O sea, fíjense que el 0.1% de las personas que pagan impuestos y de las empresas que pagan impuestos en el país, el 0.1% aporta más del 75% de lo que se recauda. Esos son los llamados grandes contribuyentes. Solo 730 empresas. Apenas 730 empresas. Entonces, hay 500, 500, 500, 700, bueno, 582,000, 581,000 empresas o contribuyentes que apenas aportan menos de un 25% de lo que recauda la Dirección General de Impuestos Internos. Luego, entonces, hay que ver la división de esos contribuyentes para ver cuál es el modelo económico que impera en la República Dominicana. El 86.4% de los contribuyentes que se reportan a la DGII son contribuyentes del área de servicios. O sea, que la economía dominicana se sustenta en los servicios. 86.4%. El 10.4% apenas es del sector industrial y el 3.2% es del sector agrícola, de los contribuyentes registrados. O sea, 86.4% de las personas y empresas que pagan impuestos en el país son del área de servicios. Y el área de servicios es una de las áreas que, como yo dije ayer, se presta más a las actividades tendentes a el lavado de activos, el lavado de dinero proveniente de orígenes no lícitos. En cuanto a lo que tiene que ver con el sector laboral, el informe habla de que al cierre del año 2019 había 89.580 empleadores. O sea, empresas o personas físicas registradas como empleadores. Personas que tienen empleos, empleados formales. 89.580 empleadores. De esos, el 35.5% están registrados en el Instituto Nacional, 16.4% en Santo Domingo, la provincia, y el 14.9% está registrado en Santiago. Luego, una tercera parte, más o menos, de todos los empleadores están registrados en el resto del país. Y ya, para darle, más o menos ir finalizando, está lo relativo a los empleados. ¿Cuántos trabajadores habían al cierre del 2019 registrados por la DGI, aparte de la Tesorería de la Seguridad Social, 2.177.859 empleados formales, trabajadores formales? Ahora, de esos, señores, ustedes saben que aquí los empleos o los salarios están grabados, grabados con el impuesto sobre la renta. Pero pagan impuestos sobre la renta los salarios que superan los 34.600 pesos mensuales, más o menos. 34.600 pesos mensuales. Pues de los 2.177.859 empleados registrados al cierre del año 2019, solamente un 17.7% paga impuestos sobre la renta. Es decir, solamente un 17.7% de venga ingresos registrados por encima de los 34.600 pesos mensuales. Entonces, el 82.3% gana menos de 35.000 pesos mensuales. Entonces, con niveles salariales tan bajos, con niveles salariales tan reducidos, es difícil acumular suficiente dinero como ahorro para alcanzar una pensión elevada al término de 30 años de cotización. Por eso se habla de que el problema de los fondos de pensiones, de capitalización individual, tiene mucho que ver con los bajos niveles salariales de los trabajadores. Porque el aporte que hacen, que es el equivalente a un 10% de su salario, 3% del empleado y 7% del empleador, pues ese 10% al cabo de 30 años de cotización, además de la inversión que se hace de ese dinero para irlo multiplicando, pues como quiera se va tornando insuficiente. Finalmente, finalmente, en el año 2019, las empresas y personas físicas reportaron ventas por alrededor de 4 billones 700 mil millones de pesos. 4 billones 700 mil millones de pesos. Y de esa cantidad, pagan ITEVIS o están grabadas con ITEVIS, 1 billón 900 mil millones de pesos en ventas. O sea, de las ventas reportadas por las empresas y por personas físicas que ofrecen servicios o ventas de bienes y servicios, 4 billones 700 mil millones de pesos. De esas, 1 billón 900 mil millones son bienes y servicios que están grabados con el ITEVIS. El resto, 2 billones 800 mil millones, están exentos del pago del ITEVIS. Y esas áreas que están exentas del pago del ITEVIS son las áreas que bien pudieran ser aprovechadas por las autoridades a la hora de presentar una reforma tributaria ampliando la base imponible. Ese es el mercado laboral, productivo, económico que tenemos en la República Dominicana con una economía de servicios donde el 86.4% de nuestros contribuyentes pues se dedica a ese tipo de labores y solamente 10.4% a la industria, 3.2% a la agropecuaria. Me refiero a contribuyentes registrados, o sea, empresas y personas físicas que pagan impuestos, no a los evasores. Francis.